¡Hola a todos! Bienvenido a Pixelodon 3D School. Hoy vamos a continuar con nuestro personaje que no nos dio tiempo a terminar la retopología de la cabeza y los pies, así que en vez de hacerlo en una sola sesión lo he preparado en dos para que sea un poquito más amena porque la otra ya duraba una hora y cuarto y ya no estábamos pasando. Así que aquí tenéis otro vídeo en el que vamos a dejar 100% terminado lo que es la retopología del personaje. Recordad, después de esto también le haremos lo que es el skin, lo que sería la ropa y lo prepararemos para que durante el juego tenga diferentes diferentes ropas. Espero que estéis manteniendo la cuarentena, yo me quedo en casa y continuamos. Pues teníamos ya lo que era la cara, nos falta luego también meterle el tema de los ojos, como vamos a hacer la animación si fuese un personaje, porque la verdad que no tengo muy claro a qué distancia lo voy a poner. Lo mismo de repente hacemos un juego en el que lo estamos viendo más o menos, lo vemos así de pequeñito, que es lo mismo como si fuese la royal o un juego similar de estos, bueno, demasiado lejos, pero no sé si lo vamos a ver más cerca o más lejos, pero bueno yo lo voy a dejar más o menos para que se pueda hacer animación facial, tampoco nos vamos a liar muchísimo, no nos vamos a complicar muchísimo la vida. Pero, no me he dado cuenta que lo he aplicado antes, el mirror estaba y digo ¿por qué no me está saliendo el lateral? Selecciono por aquí y me voy a cargar toda la parte de esta trasera, muy bien, elimino todo esto, sí, mirror, y me falta, bueno, con la retopología que, en verdad, con lo que tengo ya no le voy a poner ni siquiera el modificador de Synwrap, voy a trabajar directamente con el Snap y punto. Porque para lo otro sí me valía, pero ya para esto, para lo que me queda, ya para esto, para lo que me queda, no merece la pena, ¿vale? Entonces, ya tenemos cerrada lo que es toda la parte de la careta, voy a coger y voy a ir haciendo un look alrededor de lo que sería la oreja, como tengo todavía subdivisiones suficientes, voy a coger y voy a hacer primero, tampoco voy a ir optimizando, como decíamos, demasiado. Voy a hacer el contorno de la oreja, vale, más o menos por ahí, y esto también podríamos, luego veremos si necesitamos reducir o no, pero bueno, al principio lo vamos a dejar así. La oreja es uno de los sitios que al final casi nunca se sabe por dónde, cuando estamos haciendo la retopología, por dónde tirar, porque sí que depende mucho de la oreja que hagamos, si la hacemos más realista, tenemos huecos más marcados que hay que ir siguiendo, pero para aún así estilo cartoon, yo más o menos lo que suelo hacer es seguir la orientación que tiene la topología, es decir, yo esto por ejemplo, pues lo más normal es que esta zona empieza a tener volumen, también la tenga metida hacia adentro, lo que pasa es que como también estamos haciéndolo para videojuegos ¿qué ha pasado aquí?, se me ha ido, no me he dado cuenta como lo estamos haciendo para videojuegos voy a intentar reducir un poquito, y por ejemplo, pues aquí, pues ya directamente como esto vaya reduciéndose lo reduzco de esa manera, directamente, el cambio drástico que va reduciendo en vez de hacer un loop que cambie pero vamos, el principal lo tengo, ahora sé que aquí, pues más o menos podemos igual seguir por aquí aquí podemos esto, no lo traigo más para acá esta zona puedo reducir con triángulo y demás, pero voy a ver que pueda enlazar esto por aquí, por aquí ahora veremos este y este esto un poquito más adentro este lo tenemos ahí y ahora en esta zona pues tengo esto voy a irme a modo local y lo ideal sería que esto continuase por aquí y ahora esa parte la hacemos ahí, un pequeño triángulo vale tengo esto paralelo para ese y ahora puedo no sé si meter es que tampoco quiero meterle mucha subdivisión si lo hago hasta aquí para hacer el grosor vale vale nos aprendemos con esto por aquí vale y esto es lo que os decía tengo ahora que no sé si meter un corte aquí o directamente este cerrarlo por aquí arriba este se cierra por ahí este lo cierro aquí lo ideal sería que aquí quiero meter uno entre medio hacemos el agujerito y esta lo voy a poner con este y listo vale así se queda cuadradito y ahora es cuestión de cerrar la parte trasera que esta parte de atrás no lo voy a hacer así prefiero meterle el corte vale y ahora vale vamos a cerrar ahora por aquí esto más atrás la parte de atrás no se va a ver mucho de todas maneras vale así que voy a cerrarlo así me voy a ir al modo local vamos a cerrarlo así vale listo vamos a cerrar esta zona de aquí ahora y vamos a cerrarlo sin tampoco muchas complicaciones aquí ya vamos a cogerle y reducimos ya no tengo el snap ok 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 y plano y lo dibujo es decir no voy a hacer el agujero para dentro vamos a ver desde lejos y listo vale vámonos ya con la cabeza toda esta parte de aquí atrás vale sí voy a utilizar al final el leasing wrap el simple de forma el leasing wrap voy a a ponerlo por arriba por aquí extruyo un poquito así una dos un par de subdivisiones vale esa zona por ahí ya lo tenemos y vamos a ver si tenemos que reducir por aquí 1, 2, 3, 4 meto por aquí snapeo y ahora control B vale esto 2, y los laterales iguales grid fill cerradito y esta parte de aquí vamos a ver esto por aquí y me sobra uno que o corto o en vez de cortar reduzco me lo llevo esto para atrás esto un poquito hacia adelante bueno ahora solizamos voy a poner aquí la malla esta parte intermedia se fastidia porque como está con el leasing wrap el mirror no lo coge del todo bien en la parte de en medio pero vamos lo cuadramos y listo yo creo que ha quedado al final que no que no esté separado la cabeza por ahí la tenemos bien cerrada y ahora vamos a cerrar esta parte delantera vale vamos a ir viendo por aquí que es lo que pasa tenemos poquitas subdivisiones aquí abajo puede que incluso quite de aquí vale quite elimine estas caras para poder reducir más tranquilamente aquí abajo vale esto me lo voy a destruir me lo has ajustado ahí y de aquí hacemos la típica reducción de esto más arriba esto para acá hacia centro esto puedo ponerlo ya ahí y esta reducción con esta creo que he puesto muy poco por ahí tengo que hacer otra reducción más que bueno puedo ponérmelos también como triángulo justo ahí y ya está hacemos corte y ya está cerrado aquí ahora lo que tengo que cerrar es todo este resto que tenemos todavía aquí elementos para para cerrar vale eso sigo cerrando por ahí esto cierro por aquí esto como dice mi alumno un poquito como si fuese un sudoku no y ya está ahí es todo como si fuese la es todo a la y ya está hay que que eso es todo eso porque yo Esto es que se va a cerrar Bien feo ha quedado eso Este cambio aquí Justo con triángulo No me gusta Bueno, si podemos Aquí podríamos bajar Esta es la parte ahí de abajo Lo vamos a mantener así No quiero darle mucha agua alta Vale, los ojos Los ojos los voy A dejar ahora mismo Un poquito Voy a hacer una extrusión No, cuando aplique esto Ya lo extruyo hacia adentro Y la boca es que más o menos igual Quizá le pueda dar Una subdivisión más Gracias por ver el video Podría hacer aquí en la comisura Es que si hago alguna animación Prefiero dejarlo Con quad Y esto Me ha faltado Estoy pensando más en hacerle luego En otras cositas que podemos hacerle Pero mientras que entre Si no Le reduzco luego A geometría Vale, vamos a irnos a los pies Y el pie Vamos a guardar Más El pie Voy a hacerlo Súper sencillo Vale Luego voy a tener que marcarlo Porque Si nos damos cuenta Si nos damos cuenta Esto está mal hecho Porque se rompió con el remex Y luego no lo arreglé Con la escultura Pero voy a hacer la topología Como más o menos va a ir Porque va a ir algo así Y luego ya Ahora lo ajusto Cuando lo aplique Así que tengo el dedito este Vamos para abajo Extruimos hacia atrás Y esto por aquí Y ya para atrás Y esto aquí Vale A ver el dedo Lo ha cogido mal Esto por aquí Y esto así Vale Extrusión Extrusión Es que madre mía Es que se destrozó Y yo tampoco Le he dedicado nada Los pies Que lo voy a hacer Al final Le voy a hacer Lo que es la planta Plano Realmente Entonces aquí Por ejemplo Los dedos Si que puedo hacer Una cosa Y es como si tuviese El dedo gordo Por separado Pero los otros cuatro Lo podemos hacer Junto Es decir Voy a hacer esto Y voy A hacerlo así Un dedo pequeño Incluso Esto para arriba Y ya el dedo gordo Hemos dicho Que lo vamos a llevar Hasta este Esto así Y ya el dedo como no está ni siquiera tiene el volumen bien estoy haciéndolo por intuición y ahora lo arreglaremos vale bueno entonces esto destruyo algo así y deberían de coger cuando me voy a modo local no sé si a lo mejor está hasta que se pueda hacer pero lo ideal sería que cuando te sale el modo local y tú entras así no te salga el completo si yo tengo una selección ahí que se quede exactamente en el mismo sitio pero bueno vamos a reducir aquí en el centro esto en el centro y esto en el centro vale ahora meteremos los deditos estos para acá y ya se irá luego para abajo pues una vez que tengo esto sé que aquí tendré una subdivisión y otra para la planta o no esto va para abajo entonces una directamente para la planta igual que aquí y voy a cerrar de aquí para abajo hasta donde está el otro que es este tengo que cerrar y meter depende de la cantidad de subdivisiones que tenga que me vengan de aquí ahora después pero voy a cerrar así vale voy a subdividir vamos a hacerlo con a ver cuántas tenemos es que quitarle de todas maneras pero bueno aquí he dejado 7 vale subdividimos 10 veces 10 veces no 6 1 2 3 4 5 6 7 vale ok y ahora esto junto con esto voy a desactivar el snap y me lo voy a llevar para atrás construyo esto de donde viene vale hay algo que no he cogido bien vale ahora si no me había metido alguna zona que no era la buena vamos por aquí ahí vale copiamos y aplicamos snap esto un poquito por aquí vale yo creo que podemos hacerle aquí un loop que rodee esto vale esto por aquí por aquí por aquí por aquí y aquí en el tobillo por lo que decíamos vamos a hacerle un loop que rodea todo el tobillo y ahora ya esto va por detrás este y este cuando sale así de negro es porque si vemos aquí la dirección de la normal es diferente la dirección que tenía está invertida lo que hay que hacer es seleccionarlo control n y ya está vale pues tenemos esto vamos a ver si podemos cerrar esta parte de aquí abajo más o menos decentemente vale esto tenemos más subdivisiones de las que necesitamos por lo que puedo coger hago una extrusión hay personajes de videojuegos que esto directamente lo dejan con triángulos y demás y todo marcado yo voy a evitarlo vale lo dejo así aunque sea esta parte no se me va a deformar y esto le meto ahí y listo ya tengo esta parte de aquí ya la tengo y ahora me faltan los dedos nada más que van a llevar para entenderlo voy a tener que hacer un cursillo para descifrar código porque esto vamos a intentar que quede una vez que haga esto reduciré creo que después de este que iba para acá este por aquí este por aquí y esto por aquí vamos a ver si es verdad vale esto lo que voy a hacer es estos dos y estos dos lo voy a extruir es que no está como está la geometría no puedo hasta que no lo aplique esto no voy a poder cerrar aquí vale pues reviso por si acaso yo creo que ya además esto de los dedos tengo que subirlo que ha quedado super bajo aquí mal una mano bastante fea pero el resto lo tengo todo bien terminado me faltan ahí la boca la destruiré hacia adentro ahora sin sin eso vale pues guardo y aplico y ahora sí vamos a hacerlo ya lo que nos queda con modelado tradicional extrullo hacia abajo sin el snap voy a hacer así vale esta parte si quiero que tenga el hueco o si simplemente voy a hacer esto pues por aquí y esto vale que queda ahí el hueco y listo esto cierro por aquí y esto también cierro por ahí como no estaban preparados vale esta parte todo esto voy a ponerlo totalmente plano lo bajo hasta ahí y ahora ya sí que podemos ver para cerrar esta zona cerrado evidentemente esto no me hace falta esto podemos juntar y que sea aquí un triángulo sin problema y esto y esto dedito por aquí si te digo que raro que está saliendo ahí vale lo único que me queda es esto que puedo hacerle ahí un triángulo o ya se lo hago aquí y lo cierro no 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 prefiero que tenga para que los dedos se puedan levantar un poco el corte hasta ahí vale aquí sí que tengo vale prefiero así vale ahora era esto vamos a cogerlo y un poquito por detrás a ver si así podemos seleccionarlo mejor vale de este modo esto se lo he hecho más para atrás esto un poquito más atrás así vamos a ver aquí vamos a ver vale, este sí que quiero que sea más alto y que sobresalga también un poquito más muy bien, pues ahora mismo estamos si no me equivoco no llegamos a 6.000 me falta el interior de la boca los ojos vamos a terminar de de arreglarlo vamos a ocultar no quiero ver aquí si me voy a quedar con la esfera simplemente bueno, le voy a dar a la F hago un insert para que tenga un poquito de grosor lo que es el párpado y ahora extruyo hacia adentro y por dentro directamente me lo borro vale y la boca claro, nos falta todavía también esto voy a destruirlo y la boca nos falta hacer el interior y hacerle los dientes la lengua que también se lo vamos a hacer porque no sencillo pero también se lo vamos a preparar entonces esto extruyo voy a destruir hacia atrás vamos a irnos a la vista frontal y voy a darle a loopw loop tool y círculo vale si nos pasa esto atraviesa para hacer esta parte puedo aplicar el mirror ahora irme a la vista frontal y ahora si me lo va a hacer bien aunque no se vea el círculo está bien vale lo giro lo escalo lo escalamos hacia acá tenía que tener un poquito de movimiento en realidad pero ahora se lo doy por aquí que me acompañe un poquito más al contorno este a la deformación pero vamos a mantener esto por ahí y ahora extruyo hacia atrás agrando un poco vale y este loop se me ha ido demasiado grande igual que este si queremos ver un poquito mejor ocultamos y ya tenemos ahí el interior con esto también podríamos reducir más pero ahora mismo lo vamos a dejar de esta manera y con esto tenemos un personaje con 6358 activamos aquí que ya tenemos como tenemos el mirror no tenemos un modificador pero ahí sí te puedo poner la misma escultura lo ganará lo ganará cuando ya lo lo ganará le pintemos la textura pero ya lo tenemos y ya está la retopología completa de nuestro bicharranco este va a ser el cuerpo base que va a llevar posteriormente lo que haremos es que tenemos esta subdivisión que habíamos dicho voy a meterle el corto un poquito más aquí he hecho un poquito para atrás y esto control x y eso al s una juntita lo que había dicho que ahora después le haremos los dientes y la lengua algo muy 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 sencillo muy básico y unos pequeños calzoncillos que es lo que va a llevar si no tiene otra indumentaria nada chicos ahora sí espero que haya gustado que hayáis aprendido algo sobre retopología el mundo el fascinante mundo de la retopología que a mí me gusta mucho y con cualquier dudita cualquier cosa que tengáis escribidnoslo en los comentarios esperamos que estéis practicando y que estéis haciendo vuestros personajes de nuevo mandarlo a nuestras redes sociales a contacto arroba pixel audio en 3d punto es o a cualquiera instagram facebook cualquier red social lo que estáis haciendo algunas capturas imágenes y así en los directos podemos compartirlo y podemos ver si está sirviendo no está sirviendo y nada recordad yo me quedo en casa a pasarlo bien y nos vemos la siguiente un abrazo